Un diverso grupo de 29 estudiantes se posesionó como la tercera cohorte del Parlamento Andino de la Universidad de Magdalena en un acto protocolario virtual presidido por el doctor Pablo Vera Salazar, rector de la Alma Mater. Ocho años de una relación ya muy fructífera con el Parlamento Andino, con todos los parlamentarios, hemos visto cambiar gobiernos en toda la región andina, cambiar parlamentarios, sin embargo esa relación se ha mantenido ahí. En gran parte gracias a la confianza que ha tenido su secretario, porque fue la Universidad del Matanero, la primera universidad en Colombia que instauró los parlamentos universitarios. En la ceremonia se dictó una capacitación para los nuevos miembros y se realizó la conformación de la mesa directiva y las comisiones, así como la elección del presidente del estamento en institución. Asimismo, por primera vez se tuvo la participación de estudiantes del Centro para la Regionalización de la Educación y las Oportunidades de UNI Magdalena. Bueno, la conformación de esta corte del Parlamento Andino ha sido un proceso bastante satisfactorio en el que todos hemos aprendido mucho de nuestras habilidades y de cada una de las capacidades que tenemos. Estos procesos permiten el desarrollo profesional y personal de cada uno de los miembros que pertenecen a este Parlamento. Mi objetivo es fomentar el liderazgo, propiciar estos espacios que nos permiten la visualización, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, teniendo en cuenta que el Parlamento Andino es un espacio de cooperación, de investigación, de participación democrática, del ejercicio del liderazgo. El equipo de universitarios representará esta Casa de Estudios Superiores en el Espacio de Formación Política y Liderazgo Juvenil del Parlamento Andino, el cual es un órgano que integra a Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Chile para garantizar la participación de los pueblos. Universidad de Matalina, aún más incluyente e innovadora.